A ustedes nuestros televidentes los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Twitter e Instagram, estamos como arroba Noticiero Senado. En Facebook también estamos como Noticiero Senado y pueden escribirnos un correo electrónico a noticierosenado arroba senado.gov.co El Senado trabaja por la salvaguardia de las diversas manifestaciones culturales de las regiones colombianas. Estuvimos en varios lugares del Huila para conocer de cerca algunas de las tradiciones de San Juan y San Pedro. En las fiestas del bambuco que se celebran por esos días en el Huila hay derroche de creatividad y arte en la celebración de los trajes y en la elaboración también de esos trajes típicos del sanjuanero. También es la oportunidad para disfrutar de uno de los productos más apetecidos por los visitantes, los inigualables bizcochos de achira. Y con esta crónica que nos obliga a pegarnos la rodadita por Neiva, Garzón, Pitalito, La Plata y otros lugares del Huila, los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía. Por meses, semanas y días, manos laboriosas elaboran los trajes típicos tradicionales que engalanan las fiestas de San Juan, San Pedro y San Pablo en todos los pueblos del Huila. Trajes de variados colores visten a cientos de reinas y parejos al ritmo del sanjuanero. Este baile pariente directo del bambuco se extiende desde San Agustín en el sur hasta Colombia en el norte del departamento. Cada detalle es decisivo en la elaboración de las faldas, una prenda que es toda una obra de arte. Es pasión a nuestra tierra, al amor que le tenemos a nuestro folclor y al amor a nuestro Huila. En 37 municipios y cuatro corregimientos del Huila se vive todo un holgorio popular. Sus habitantes se preparan con sus mejores trajes para 15 días de reinas y tradiciones culturales. La gastronomía no se queda atrás y el corregimiento de Fortalecillas es uno de ellos. Todo el pueblo se prepara durante este tiempo, como me voy limpiando la cebolla aquí, para los adobes de las carnes y lo típico de Huila que es el asado huilense. Esta tradición gastronómica que es un símbolo de los sopitas como el sanjuanero, el asado, los quesillos, la música de Jorge Villamil, son un manjar para los visitantes. Bienvenidos, mire, están en la tierra de las achiras, las más deliciosas, le tengo achirita peludita, lisa, bien rica, le tengo los alfandoques, los bizcochuelos. Todos los departamentos y todo el mundo quiere saber de Huila que es un paraíso por descubrir. ¡Gracias!